En el reloj de nuestra cueva de la voz silenciosa suenan las 12 de la madrugada y nace un nuevo día. Cuentos y leyendas de la web mundoprimaria.com. Espero sean de vuestro agrado y como siempre confío que cada leyenda, cada cuento, os brinde alguna enseñanza. La leyenda del águila, leyenda albanesa. En Europa, muy pegadito a Grecia, hay un país llamado Albania. El nombre Albania proviene de una antigua y curiosa leyenda que ahora mismo vas a conocer. Dice la historia que hace muchos años, muchísimos años, un muchacho se levantó una mañana muy temprano para ir a cazar. Caminó tranquilo hacia las montañas y al llegar a su destino, vio como en la cima de una de ellas, un águila enorme descendía del cielo y se posaba sobre su nido. Lo que más le llamó la atención fue que el águila llevaba una serpiente, rígida como un palo, bien sujeta con el pico. Vaya, hoy el águila está de suerte, acaba de amanecer y ya ha conseguido alimento para su cría. La reina de las aves, creyendo que la serpiente estaba muerta, la dejó caer junto a su hijito y remontó el vuelo para ir a buscar más. ¡Qué equivocado estaba! En cuanto desapareció en el horizonte, la serpiente se desenroscó, abrió la boca y mostró sus afilados y venenosos colmillos al indefenso polluelo. El pobre no tenía escapatoria y la miraba aterrado. Por suerte, el cazador lo estaba observando todo y cuando estaba a punto de hincarle el diente, agarró su arco, afinó la puntería y lanzó una flecha mortal al peligroso reptil, que se quedó quieto para siempre. Después, echó a correr hacia el nido, angustiado por si el aguilucho había sufrido alguna herida. ¡Cuánto se alegró al ver que estaba sano y salvo! Con mucho cuidado, lo tomó entre sus manos con suavidad y acariciándole las plumitas, se alejó del lugar. Al rato, el águila regresó y comprobó con horror que su retoño ya no estaba. Desesperada, sobrevoló la zona a toda velocidad y distinguió a un joven que se lo llevaba camino de la ciudad. Rabiosa, descendió en picado y se interpuso en su camino. ¡Eh, tú, ladrón! ¿A dónde vas con mi chiquitín? Me lo llevo a mi casa. La serpiente que cazaste no estaba a muerte y casi se lo come de un bocado. Quiero ponerlo a salvo. El águila se entristeció y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Me estás diciendo que soy una mala madre? No, de ninguna manera. Imagino que eres una madre buena y cariñosa como todas, pero debes reconocer que has cometido un granísimo error. Lo sé y estoy muy apenada por ello. Siempre estoy pendiente de proteger a mi pequeño porque le quiero más que a mí misma. Te juro que pensaba que la serpiente estaba muerta y que no corría ningún peligro. Ya, pero... Sin duda fue un descuido y no volverá a suceder. Devuélvemelo, por favor, y yo te recompensaré. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo harás? Seré generosa contigo. Voy a concederte las dos cualidades más valiosas que poseo. ¿Dos cualidades? No entiendo a qué te refieres. Sí, a partir de ahora tendrás una visión tan aguda como la mía y tanta fuerza como estas dos alas. Nadie podrá vencerte y te aseguro que llegará un día en que te llamarán águila como a mí. El cazador pensó que era un trato fantástico y ciertamente el águila parecía desconsolada y arrepentida de verdad. En lo más hondo de su corazón sintió que tenía que darle una nueva oportunidad porque, al fin y al cabo, en esta vida todos cometemos errores alguna vez. Sin pensarlo más, levantó sus manos callosas y entregó la pequeña cría a su amorosa mamá. Pasaron varias primaveras y la promesa del águila se cumplió. El muchacho se convirtió en un hombre muy hábil y más fuerte de lo normal, capaz de cazar animales gigantescos y de participar en la defensa de su ciudad cada vez que entraban enemigos. Un auténtico héroe al que todos los vecinos querían y admiraban. También pasó el tiempo para el pequeño aguirucho que jamás olvidó quién le había salvado la vida cuando era chiquitín. Como era de esperar, creció muchísimo y cuando se transformó en un águila grande y hermosa, decidió no separarse nunca de su amigo el cazador. Siempre a su lado le protegía día y noche desde las alturas como un perro guardián que vela por su amo a todas horas. La fama del cazador y de su ave protectora se hizo tan grande que toda la gente empezó a llamarle el hijo del águila y a la tierra donde vivía Albania, que significa tierra de las águilas. Hermosa historia, ¿verdad? Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos lo que creas como necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso, sobre todo hazme caso. Sé feliz. La palabra de hoy no está en el diccionario de la realidad. La palabra de la Real Academia Española, pero sí está presente en nuestro navegador o en nuestro móvil de forma insistente. Es banner. ¿La conoces? Definición de banner de la web definición.de El término banner no forma parte del diccionario de la Real Academia Española. Se trata de un concepto de la lengua inglesa que puede traducirse como emblema, bandera o pancarta. En nuestro idioma de todos modos es habitual que se use la noción de banner con referencia a un formato de anuncio publicitario en una publicación online. Un banner es un espacio donde en un sitio web se inserta una publicidad. Las imágenes o carteles con anuncios en internet, por lo tanto, se conocen como banners. Los banners pueden ser imágenes en formatos como PNG, JPG o GIF o animaciones creadas con Adobe Flash, Java, etc. Por lo general, incluyen un enlace que lleva hacia el sitio web del anunciante. Por ejemplo, en un diario digital deportivo, una tienda que comercializa camisetas de la NBA paga para que aparezca su publicidad en la página principal. Cuando un lector hace clic en el banner, inmediatamente se dirige al sitio de esta empresa que vende las camisetas. También existen los banners que cumplen una función similar al de un aviso en un medio impreso, como un diario o una revista, o a una valla con publicidad en una carretera. Estos anuncios no son interactivos, sino que permiten difundir el nombre, los datos de contacto o un mensaje de una compañía entre todos los visitantes de un sitio web. A la hora de proceder a diseñar un banner, se hace necesario tener en cuenta una serie de recomendaciones muy importantes como son estas. Hay que optar por los formatos más comunes de la red y que el internauta tiene asimilados. Debe aparecer el logotipo de la empresa en cuestión y, por supuesto, debe ser una llamada de acción al receptor ante el producto o servicio que se le está ofreciendo. Es importante también que el banner esté delimitado y no se confunda con el resto de la página web. Es decir, debe tener un perímetro resaltado y marcado para que no se pueda existir ningún tipo de duda sobre él mismo. No menos relevante es que tiene que contar con un diseño sencillo, elegante y limpio. Eso supone que no esté recargado ni desordenado porque, de ser así, no conseguirá atraer al internauta. Los textos que le incluyan deben ser claros, directos y concisos. Eso sin pasar por alto que tienen que estar redactados teniendo en cuenta el público objetivo al que va dirigido el servicio o el artículo del que se trata. A ser posible, se recomienda también que el banner cuente con una imagen para que pueda atraer más rápidamente la atención del internauta. Y no menos importante es tener en consideración los colores. Es decir, hay que elegir eso muy bien porque, como se sabe, cada color va asociado a unos valores y genera unas sensaciones y sentimientos en el receptor. ¿Qué es el banner en un sitio web? Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de Estarás aquí para compartirlas conmigo. Yo sí. Sigo en este recodo del camino de los poetas. Pena de Ezequiel Martínez Estrada Pena de Ezequiel Martínez Estrada Este hastío, esta pena o esta melancolía con que te miro, noche, solo mitad es mía. Una serie infinita de seres abolidos se asoma persistentemente a mis sentidos y me congela el alma con diabólico influjo. Lleno de muertos, soy un nigromante, un brujo que ve lo que otros vieron, que oye según la vieja costumbre. En realidad, no tengo ojo ni oreja. De modo que esta angustia de contemplar tu abismo, esta tendencia al llanto, noche, que eres yo mismo, es la máquina bárbara que aún se encanta o se aterra. La tierra es toda espíritu y yo, todo de tierra. La tierra es toda espíritu y yo, todo de tierra. Un día como hoy, 20 de abril, pero de años anteriores, ocurrieron estas cosas. Son las efemérides. De la web, hechoshistóricos.es 1972, el módulo lunar Orion de la misión Apolo 16, aluniza a salvo en el cráter lunar Descartes, en la región de las tierras altas lunares, tras haber sufrido una crisis de siete horas que estuvo a punto de dar al traste con la misión, tras funcionar mal un motor del módulo de mando durante la separación. Si el motor se hubiese encendido en ese momento, la nave podría haberse visto fuera de control con desastrosas consecuencias. Tras interminables minutos de valoración y discusión en control de misión, finalmente se dio el visto bueno para proseguir. De este modo, los astronautas John Young y Charles Duque se convierten en el quinto equipo en poner su pie en la superficie lunar. Su primera impresión al tocar suelo el módulo lunar ha sido No vamos a tener que caminar mucho para recoger piedras. 1920, con la presencia de 29 países y 2.561 deportistas, se inauguran en Amberes, Bélgica, las sextas Olimpiadas de la Era Moderna, primeras tras la Primera Guerra Mundial. Se clausurarán el 12 de septiembre. 1914, durante los primeros años de la Revolución Mexicana, el gobierno norteamericano adoptó oficialmente una postura neutral. Pero en 1913, con la llegada de Woodrow Wilson a la presidencia de Estados Unidos, la política exterior de este país cambia para negar el apoyo a gobiernos surgidos de movimientos armados. Al percibir el presidente Wilson serios desajustes políticos en México, considera que se amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos, por lo que comienza a ver justificada una intervención militar. Por ello, decidió enviar barcos frente a las costas de Tampico y frente a la bahía de Veracruz en México. En el día de hoy, concentrada la flota norteamericana en las proximidades de las costas del puerto de Veracruz, Woodrow Wilson solicita al Congreso estadounidense y obtiene la autorización para desembarcar. 1902. En su laboratorio de París, Francia, el matrimonio formado por Marie y Pierre Curie, consigue aislar con éxito el cloruro de radio, sustancia altamente radioactiva, muy importante en medicina, al ser usada para producir radón, que se utiliza en tratamientos contra el cáncer. Ya en 1898, los Curie habían descubierto el radio, así llamado por su intensa radioactividad y por el fulgor azulado, y el elemento químico al que Marie Curie llamó Polonio, en honor a su tierra natal, Polonia. El año que viene, 1903, el matrimonio Curie ganará el premio Nobel de física, junto con Beckerer. Marie será la primera mujer en recibir este galardón. 1871. En Estados Unidos, se aprueba la Ley de Derechos Civiles, que entre otras cosas declara suprimida la asociación secreta y xenofóbica del Ku Klux Klan. 1828. El explorador francés de 29 años, René Cahill, se convierte en el primer europeo que entra y regresa con vida de Tombouctou, cuenca del Niger, actual república de Malí, tradicional centro de comercio entre África del Norte y la franja sudanesa. Dos años antes, lo había hecho el británico Alexander Gordon, pero fue asesinado por el jefe de la ciudad. 1900-1792. Francia declara la guerra a Austria y, de paso, desvía la atención de los problemas internos y lanza al combate tres ejércitos. El 29 de este mismo mes, la Medinor, compuesta por 34.000 hombres, sufrirá una gran derrota al intentar invadir Bélgica. Los reveses del ejército francés acrecentarán la agitación revolucionaria en París. 1775. En Estados Unidos comienza el sitio de la ciudad de Boston, que durará hasta el 17 de marzo de 1776, momento en que los británicos sitiados se refugiarán en la ciudad de Halifax. Este cerco a la ciudad ocurre un día después de que soldados ingleses hayan salido de Boston para impedir la rebelión de los colonos que, en la vecina ciudad de Concord, se han apoderado de un depósito de armas. En el cercano poblado de Lensington, los británicos se tuvieron que enfrentar a 70 milicianos. Alguien, no se sabe quién, abrió fuego, comenzando de este modo la guerra de independencia. Los ingleses tomaron Lensington y Concord, pero en su regreso hacia Boston, se han visto hostigados por las milicias de más de 23 ciudades que han perseguido a los invasores hasta Boston. Hoy celebran sus santos los que dicen llamarse Efemérides de Nacimientos 1899 En Braunauern in actual Austria nace Adolf Hitler, político megalómano alemán que establecerá un régimen totalitario como jefe del Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores y gobernará Alemania de manera cruel como dictador desde 1933 a 1945. Fomentará la industria militar, lo que hará que Alemania salga de la crisis económica posterior a la Primera Guerra Mundial. Ordenará la invasión de Polonia en 1939, siendo uno de los detonantes de la Segunda Guerra Mundial, que concluirá con la destrucción de gran parte de Europa. Durante su gobierno, Hitler llevará a cabo la política racial del partido nazi, el holocausto, la muerte y desplazamiento de millones de personas. Finalmente, se suicidará en 1945 con la caída de Berlín. 1893 En Buhar, Nebraska, Estados Unidos, nace el que será actor cinematográfico estadounidense considerado uno de los más grandes cómicos de la historia del séptimo arte. Desde muy pequeño, se sentirá atraído por el mundo del teatro. Sus primeros trabajos en Hollywood serán como extra, pero enseguida, junto con su amigo y luego socio, Art Roach, empezará a rodar sus propias películas. Finalmente, Harold actuará en 208 películas entre 1913 y 1947. Durante la década de los 20 será el actor más popular y mejor pagado del universo cinematográfico. Será conocido sobre todo por las secuencias de persecución que incluían proezas físicas, como trepar por los muros de los altos edificios. Junto a Buster Keaton y Charlie Chaplin, formar el triunvirato de grandes cómicos del cine mudo y, como ellos, su carrera continuó en el periodo sonoro. 1893, nace en Barcelona, España, el pintor surrealista y uno de sus máximos exponentes, Joan Miró. 1808, nace en París, Francia, Carlos Luis Napoleón Bonaparte, que será primer y único presidente de la Segunda República Francesa en 1848 y, posteriormente, el segundo emperador de los franceses en 1852, bajo el nombre de Napoleón III. Será el último monarca que reinará en dicho país. Efemérides de Obituarios, 1993, muere en Ciudad de México, México, Fortino Mario Alfonso Moreno Reyes, alias Cantinflas, comediante de teatro y actor cómico de cine y excelente persona. 1912, en Clotharf, Irlanda, muere Bram Stoker, escritor célebre por su novela de terror Drácula, tal vez la más conocida de la literatura gótica. 1768, en Venecia, Italia, fallece el pintor que inmortalizó tus canales, Giovanni Antonio Canal, llamado Canaletto. 1693, fallece en Madrid, España, Claudio Coelho, pintor barroco español, que en sus magníficos retratos combinó el ilusionismo con el más estricto realismo. El libro de los sucesos de Isaac Asimov, iremos descubriendo muchas cosas. Por ejemplo, hoy, desastres, segunda entrega. Alrededor del año 1500 a.C. ocurrió en la isla de Santorín, en el mar Egeo, una erupción volcánica mayor que ninguna de las registradas en tiempos modernos, cinco veces mayor que la del Krakatoa, una isla volcánica entre Java y Sumatra, que entró en erupción en 1883. La cámara y la montaña del volcán se hundieron formando una caldera, un cráter gigantesco de 762 metros de profundidad y 83 kilómetros cuadrados de área. La erupción lanzó al aire 24 kilómetros cúbicos de cenizas. La habitual destrucción de la isla puede ser el origen de la leyenda de la Atlántida. En 1946, la gente y las casas de Hawái fueron barridas al mar por un tsunami, una catastrófica ola oceánica causada por movimientos submarinos generados por terremotos que se había originado cinco horas antes en las Aleutianas, a 3.700 kilómetros de distancia. En una de las catástrofes naturales más grandes producidas hasta ahora en el siglo XX, más de 500.000 personas murieron cuando un ciclón tropical entró por la bahía de Bengala y azotó a Pakistán Oriental en noviembre de 1970. El hundimiento de Titanic en 1912 con una pérdida de 1.513 vidas no es, como parece creer la mayoría de la gente, el desastre marino más grande de todos los tiempos. Ni mucho menos. Fue empequeñecido por el hundimiento 30 años después del navío alemán Wilhelm Gustloff torpedeado en el mar Báltico por el submarino soviético S-13. Se ahogaron cerca de 8.000 personas, la mayor parte de ellas mujeres y niños, más de cinco veces el número de víctimas que se hundieron con el Titanic. El terremoto más perjudicial en la historia de los Estados Unidos, acaecido el 18 de abril de 1906, duró 47 segundos. El incendio subsiguiente arrasó San Francisco. Murieron o desaparecieron más de 500 personas y el daño a propiedades fue de alrededor de 250 millones a 300 mil millones de dólares. Mientras el gran incendio de Chicago de 1871 estaba matando a 300 personas, otra conflagración aún más letal se encontraba en acción 321 kilómetros al norte. Devastó Pestigo, Wisconsin, matando a 600 personas, pero jamás mereció la misma atención. Cuando la isla volcánica de Krakatoa estalló en 1883, olas de marea de entre 15 y 30 metros arrasaron poblaciones y colonias a lo largo de las costas adyacentes, matando a más de 36.000 personas. El polvo se extendió sobre la mayor parte de la superficie del globo. Donde existió en un tiempo un cono de 427 metros sobre el nivel del mar, ahora hay un golfo de más de 300 metros de profundidad. El terremoto que destruyó Tangshan, China, el 28 de julio de 1976, mató alrededor de un cuarto de millón de personas. El mismo se originó directamente bajo la ciudad y el turno de noche de 10.000 mineros del carbón estaba bajo tierra cuando atacó el terremoto a las 3.43 horas. Algunos de los trabajadores no fueron rescatados hasta después de dos semanas. 420 años antes, China había sufrido el peor terremoto registrado en la historia. En enero de 1556, alrededor de 830.000 personas murieron en las provincias de Shenshi, Shanshi y Honan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé bienvenido en la cueva de la voz silenciosa a los relatos en la hora bruja. Entramos en un punto de relajación que puede ayudarte a llegar a ese estado en que una simple voz suena en tu interior y hace que entorres los ojos y te dejes llevar por ella. Inténtalo. Intenta concentrarte en mi voz, en los relatos. Deja tu mente en blanco. No pienses. Solo escucha. Solo escucha. Eso es. Ah, sí. Te acompaño con estos cuatro relatos. El circo de los fenómenos. A sus cinco años, Román encontraba el espectáculo del circo muy divertido. Ese mundo mágico y tan colorido, donde todos siempre sonreían, era como traer sus sueños a la realidad. Así que el niño siempre buscaba la forma de que sus padres le cumplieran el capricho. En cierta ocasión vino a la región un circo, pero no era como los demás. Tan solo su nombre lo decía todo. El circo de los fenómenos. Esa fue razón suficiente para que los padres de Román no le llevaran esa vez. Pero ya sabemos cómo son los niños. Para ellos nada es imposible. Así que se escapó de casa y fue por sí mismo a ver a la mujer cabra, al niño serpiente, al hombre lobo, al niño simio y demás edefesios que se anunciaban en el cartel. Era la primera vez que hacía algo así y tuvo que buscar una entrada alternativa ya que había olvidado traer consigo dinero para el boleto. Un payaso de mirada triste y maquillaje corrido lo descubrió husmeando. Sin darle tiempo de nada, lo tomó por la fuerza, ignorando sus gritos y pataleos. Arrastrándolo con prisa lo llevó hasta un tráiler que dejó salir un frío vapor al abrir la puerta. Había algunas personas dormidas sobre unas mesas plateadas. Pronto Román cayó dormido también. Al despertar, un sueño más se le había cumplido. Era parte del circo de los fenómenos. Tenía una larga cola de simio y le faltaban los dos brazos. Lo vistieron rápidamente y esa noche presentó su primer acto. Junto al niño demonio, la mujer sin rostro, el hombre torso, su primera y única función. El payaso estaba muy lejos de ser cirujano. Solo cortaba y pegaba a su entender. No se preocupaba de infecciones o de sangramiento. A fin de cuentas, en la próxima ciudad habría más material para trabajar. El segundo relato se titula Por siempre mi amor. A dos días de la muerte de Olivia, Germán apenas había reunido el valor para leer su carta. Era algo extraño que ella le hubiese escrito tal y como si presintiera que la muerte estaba cerca. Probablemente eso aterraba un poco al muchacho. Temía lo que aquellas palabras le revelaran, pero aún así, pudo por fin abrirla para leerla. Las primeras líneas le devolvieron la tranquilidad. Ella solo evidenciaba el gran amor que le tenía. Trataba de recordarle el día que se conocieron, todo lo que hicieron juntos, incluso las peleas. Mencionaba lo mucho que le gustaba observarlo mientras dormía, abrazarlo cuando tenía pesadillas, despertar a su lado a las mañanas después de acurrucarse en él toda la noche. Un par de lágrimas rodaron por la mejilla de Germán. Sin duda, extrañaría su cercanía. Le sería muy difícil sobreponerse a su ausencia. Pero nuevamente le tranquilizó leer el último barro en el cual se lanzaba una promesa. Ella juraba que no lo abandonaría jamás, que no le permitiría sentirse solo, que seguiría abrazándolo, a pesar de todo. Después de eso solo venía una amorosa firma, pero Germán ya no podía ni siquiera sujetar la hoja entre sus manos. Lo único que quería era tirarse en su cama y dormir hasta que el dolor pasara. Sin embargo, no podía conciliar el sueño. Daba vueltas y vueltas, y aunque sus ojos se cerraban, su mente no se apagaba. Pensaba en ella, la extrañaba. En cierto momento, alcanzó a percibir su perfume mezclado con el olor a podedumbre. Callando su llanto, escuchó en la habitación una tenue respiración. Y allá, en el rincón más oscuro, algo se movía. Apuntó la lámpara hacia el rincón y... Ahí estaba Olivia. Se había escapado de su tumba y las garras de la muerte solo con la intención de cumplir la promesa a su amado y estar con él eternamente. El tercer relato se titula En el fondo del túnel No es raro encontrarse en cualquier lugar una construcción abandonada. Ya sea el entorno rural o citadino, estas pululan por todas partes. Algunas simplemente están ahí en el olvido y otras tienen su historia. Tal es el caso de aquel almacén de suministros en un antiguo pueblo minero. El inmueble tenía tanto tiempo en desuso que la naturaleza había recuperado lo que le pertenecía. Los fleteros de prohibido el paso estaban colgados por doquier por lo inestable de la estructura. Aún así, los adolescentes adoraban visitar este lugar para mantenerse lejos de los ojos vigilantes. Aunque iban allá en busca de aventura, se alejaban de las zonas más oscuras pues el sitio era en verdad peligroso y trataban de evitar un accidente. Un día, molestando a una de las chicas utilizando su bolso como pelota de fútbol americano, éste fue a caer en un oscuro rincón. Sin pensarlo un minuto, un segundo, un chico que se sentía atraído hacia ella se aventuró para recuperarlo iluminado solamente con su celular. Al llegar hasta el punto sintió un aire frío helándole los pies y descubrió un túnel casi vertical al parecer bastante profundo cubierto con unas cuantas piezas de madera crujiente. Al darse cuenta donde estaba parado dio un salto casi felino para ponerse a salvo. Cuando todos dejaron de reír por su hazaña les contó lo que vio. Los demás se acercaron y a pesar de que eran muchos celulares dirigidos hacia ahí no alcanzaban a ver nada más que oscuridad. Trataron de adivinar su profundidad arrojando cosas en él pero tampoco hubo suerte. Al aburrirse comenzaron a bromear uno de ellos gritó ¿Hay alguien ahí? Y desde el fondo una voz infantil y cavernosa respondió en tono burlón Sí, y voy a por ti. No fue necesario quedarse a averiguarlo simplemente no regresaron por ahí solo que no advirtieron a otros sobre su experiencia y tal vez los próximos sí descubran lo que habita en el fondo del túnel. Y el cuarto se titula Salir en la oscuridad Bogotán era el nombre de un individuo que había venido a vivir desde el continente europeo hasta Sudamérica Se decía que poseía una gran fortuna debido a que mandó construir un castillo en medio de la nada Su fortaleza estaba rodeada por vallas de troncos y piedras solo algunos de los lugareños pudieron verle el rostro ya que él acostumbraba a salir a altas horas de la noche y además cubierto con una máscara Los cuentos de terror sobre su persona se propagaron como la pólvora por todos los alrededores Había quienes afirmaban que su rostro estaba completamente desfigurado a causa de una grave enfermedad Había otros que decían que le faltaban partes de la cara por ejemplo una oreja un ojo etcétera Esos rumores continuaron sin que las autoridades les prestaran la atención de vida hasta que los animales del pueblo particularmente las ovejas y las cabras empezaron a desaparecer de las granjas cercanas Los pastores y capataces de las haciendas se pusieron a vigilar para ver quién era el que les estaba robando su ganado Mas se dieron cuenta de que sucedía algo extraño Los animales salían en tropel siguiendo una línea recta perfecta que se enfilaba hacia el castillo de Bogdan Al llegar ahí este ya los estaba esperando en la puerta Aquellos hombres que llegaron a observar este hecho más de cerca afirman que Bogdan estaba vestido de negro con una capa que le llegaba hasta los pies Sin embargo eso no era lo que provocaba terror sino que de su boca salían dos prominentes colmillos Aquella escena pronto se transformó en un festín sangriento ya que el vampiro se abalanzó sobre las ovejas clavando sus intisivos en su cuello hasta dejarlas secas por dentro Los campesinos que ya anteriormente habían lidiado con otros vampiros le dispararon con escopetas cargadas de balas de plata lo que hizo que Bogdan se desplomara perdiendo la vida Además dejaron su cadáver en la intemperie para que el sol terminara de desintegrarlo y no hay tiempo para más se acabó se agotó el tiempo a los 60 minutos ya sabéis se esfuman se diluyen se escapan como volutas de humo es al fin y al cabo tiempo solo eso tiempo pero empezamos a preparar el programa de mañana ¿quién? pues mis amigos los gnomos brujas fantasmas cicántropos vampiros y angelotes todos en unión y compañía vamos a intentar montar otro programa para que a las 12 en punto de la noche en la hora bruja en la hora mágica salga al aire para acompañaros en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano con música con palabras con buenos sentimientos si aceptáis la invitación ya sabéis de lunes a domingo encontraréis la puerta abierta los pubs colocados la música suave y la luz tenue y mi deseo es el mismo de siempre que a pesar de todo y de todos seáis felices buenas noches y hasta mañana que descanséis suscríbete